Y esto es... Y para la señorita linda y promociones Cervantes ¡Glado, glado! ¡Andale, compadre! ¡El pinio zapatillo bonito! ¡Jajé! ¡Joy, joy, 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 joy! ¡Y la mula sabúsura! Y el saludo cordial para toda mi gente Que se encuentra laborando en Monterrey Nuevo León Copal Para Marisela Hernández y mi familia Amigos de Tezapa, Huesputla y Daño Allá para mis amigos de Aguacatizla Allá para Xiquila ¡Ánimo, ánimo, raza! ¡Jajé! ¡Joy, joy, 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 joy! Allá para mis amigos de Colatlán, Veracruz Amigos de Álamo Esos amigos de Socohuite, compadre Amigos de Planimpa, de Pancagua Allá para el Cerro de Estacuatizla ¡Por favor! ¡Móvenlo, móvenlo, móvenlo, móvenlo! ¡Bonito, bonito, compadre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 Con sabor a toda banda Y vaya el saludo para mi compadre Javier Zavala y familia Y para toda la gente que radica en la Ciudad de México Y que nos brinda su apoyo Gracias a sus amigos Super Pérez El saludo cordial para la familia Moreno Parado Platicando en Chaco, Estado de México ¡Gosalá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y para todos los amigos de Tamaya Taquesta Para la familia Osorio Y la familia Martínez Y vaya el saludo con mucho cariño Para la señorita Karina Hernández y familia Directamente desde Volcla Y dale con compadre Super Pérez ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Amigos de San Lorenzo, Chimalhuacán, Estado de México Con mucho cariño para todos ustedes Y para toda mi gente bonita Y sigue la banda Con Super Pérez La diferencia en México Con Super Pérez